Hola, ¿cuál es tu nombre? Alfredo Rodríguez Rodríguez ¿Qué auto nos vas a presentar? Un Nissan Turo 2001 ¿Qué decirle a la gente que hoy le ha tomado muchas fotos a tu auto? Pues espero que les haya gustado este Nissan Turo Que es un puto detalle Pero vendrán más cosas Aproximadamente, pues ya avanzan dos meses Todos los días ¿Tres cosas que te gustan más del auto? Los Uber, el interior y el motor ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Por Facebook, Alfredo Rodríguez ¿Podemos grabarlo? Que en la mate me los da, nos acompañe ¿Podemos grabarlo? ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.